El 9 de marzo se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres, mejor conocido como el 9 ninguna se mueve, donde se convocó a las féminas de todas las edades a dejar de asistir a su trabajo, escuela y evitar el uso de redes sociales, plataformas digitales, así como no contribuir al comercio con el fin de simular la desaparición de toda la población femenina. El trasfondo de dicho movimiento es el hartazgo ante la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la sociedad en general por las desapariciones de mujeres, los feminicidios diarios y la violencia de género. La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Gómez Palacio, María Guadalupe Vallejo Arroyo, dio a conocer los porcentajes de denuncias recibidas por violencia. Por denuncia física tenemos el 16%, sexual el 4%, en psicológica el 36%, el 23% es patrimonial y el 10% es de las mujeres que no denuncian agresiones. La marcha del pasado domingo, al igual que el paro, representan un parte de aguas en la concientización y el reconocimiento de las mujeres, según declaró Sandra Sierra Limones, presidenta de la Fundación por la Promoción, el Desarrollo y el Emprendimiento del Empoderamiento de las Mujeres, comenzando porque muchas mujeres por primera vez se unieron a una actividad de esta índole y sobre todo formaron parte de un ejercicio de reconocimiento sobre la violencia que padecen. Porque no es fácil, vivimos en un sistema donde nos hace pensar que muchas de las violencias son naturales, entonces pasamos a naturalizar la violencia también como un mecanismo de sobrevivencia y creo que en este momento es histórico que estamos reconociendo y estamos también pues haciendo un reclamo muy justo y común que es parar la violencia hacia las mujeres. Los autores de gran porcentaje de los feminicidios resultan ser hombres en quienes las mujeres confiaban como parejas sentimentales, familiares o amigos, por lo que el objetivo del movimiento era plantear el escenario de cómo sería un mundo sin mujeres e invitar a los hombres a reflexionar sobre sus comportamientos o pensamientos violentos y machistas para que hagan un cambio al respecto. O sea, nosotros no tenemos libre tránsito como tienen los hombres porque tienes que pensar a dónde vas, cómo vas, si es de noche, quién cruza por ahí, qué te pudiera pasar y lo hemos ido naturalizando, entonces yo creo que este es un primer paso, yo creo que no hay vuelta atrás y a partir de aquí pues se genera un gran compromiso también para poder de una vez por todas pues cambiar un sistema que nos ha hecho mucho daño tanto a hombres como a mujeres. Sandra Sierra explicó que ahora es turno de que la población acompañe y brinde apoyo a las mujeres que viven violencia para que pasen de ser víctimas a sobrevivientes además de reconocer que todos pueden hacer cambios para comenzar una acción colectiva como la de los días pasados. Con información de Jorge Espejel para Meganoticias, Karen Salinas.